Vuelvo a besarte Estás en mi cabeza como un sueño constante Del que no puedo despertarme Del que no quiero despertarme Quiero verte Menuda pesadilla es intentar olvidarte Quiero escribirte Y es que mi cuerpo me lo pide a grito Se van borrando tu risa y tu cara Y me agarro ese beso en la cama No quiero convertirme En alguien que solías querer De emocionar Paso a superficial Matándonos a besos Buscando electricidad Si es así No sientes nada más por mí Antes que te vayas Tengo algo que decir Me gustas más que dormir Hablarte Mi droga diaria Mensaje a mensaje Hasta empezar a obsesionarme Hasta empezar a obsesionarme Tengo unos a besos Buscando electricidad Buscando electricidad Si es así No sientes nada más por mí Antes que te vayas Tengo algo que decir Me gustas más que dormir Me gustas más que dormir De emocionar De emocionar Paso a superficial Paso a superficial Antes que te vayas Antes que te vayas Tengo algo que decir Me gustas más que dormir Me gustas más que dormir Gracias por ver el video.